Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un CGO Seminario Más en Español de Geolatinas en esta iniciativa de educación y divulgación, celebrando hoy un día muy especial también para la ciencia. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Cultura Científica y por ello pues es también un buen geoseminario para hablar también de temblores y volcanes. El día de hoy pues nos acompaña una doctora muy especial, experta en el tema, la doctora Yuli Roboti. Bienvenida doctora, estamos muy felices que esté con nosotros el día de hoy y bueno, vamos a hablarles un poquito de la doctora y su trayectoria. Ok, bueno, el geoseminario de hoy se llama ¿Cómo los temblores afectan los volcanes? Y como les dijimos, está a cargo de la doctora Yuli. La doctora Yuli es originaria de Canadá, nació en la provincia de Quebec y cursó sus estudios de licenciatura en geología en Montreal. Posteriormente realizó su maestría en la Universidad de Chicoutimi en Quebec. En 2001 desarrolló su doctorado en la Universidad de Oregon en Estados Unidos y en el año 2006 hizo trabajos de postdoctorado en el Instituto de Geofísica de la UNAM donde el volcán Popocatépetl fue parte central de sus investigaciones. Ha trabajado volcanes en Islandia, Argentina, Estados Unidos, México, Nicaragua y ha publicado más de 20 artículos en revistas científicas internacionales. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigación, es editora de dos revistas científicas internacionales y profesora investigadora en el posgrado de la ESEATICOMAN, del Instituto Politécnico Nacional, donde sus estudios los desarrolla principalmente en geoquímica de volcanes activos y contenidos preeructivos de volátiles y de metales en los magmas. Bienvenida, doctora Yuli, la pantalla y el tiempo es todo suyo. Les invitamos también a poder dejar sus preguntas y dudas en el chat, ya sea de Zoom o de Facebook, por donde quiera que lo estén viendo. Y pues nada, adelante y bienvenida. Muchas gracias por invitarme. A ver, voy a compartir mi pantalla ahorita. Ya está. Entonces, hoy vamos a hablar de los efectos que podrían tener los temblores sobre la serupción, que es algo que hemos escuchado aquí en México en las últimas dos semanas, ¿no? Y es una pregunta cada vez que tenemos temblor, que es una pregunta que mucha gente nos hace. El trabajo que presento hoy, pues la mayoría parte es un trabajo de un colega amigo mío, el doctor Ben Kennedy, que trabaja a la Universidad de Nueva Islandia, a él y unos de sus colaboradores. Y al fin, los datos, cuando voy a hablar del Popocatepet, los datos que estoy presentando son los datos de unos de mis alumnos de Mastrilla, el maestro Carlos, el maestro Carlos Antonio Ángeles de la Torre. Y Carlos ya se tituló de Mastrilla y ahorita está haciendo su doctorado en Eidelberg en Alemania. Pues estoy muy orgullosa de Carlos. Entonces, hoy vamos a ver, pues, cómo los temblores podrían afectar, bueno, si afectan, sí o no, la seducción. Y vamos a empezar. Ups, no cambia. Entonces, ¿hay relación entre los temblores y la seducción volcánica? Pues la respuesta general es que sí, los volcán responden a los temblores. Ok, pero vamos a ver que es un poquito más complicado que solo decir sí. Ok, entonces, una vez que yo digo sí, la gente luego, luego, pues entonces Popo podría hacer una súper erupción. Bueno, esto no, 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 no. Porque no por causa de un temblor que el Popocatepet puede cambiar de estilo de erupción. No va a ser algo diferente de lo que estamos acostumbrados. Ok, pues eso lo tenemos que dejar claro desde el principio. Pero ahora vamos a ver por qué y cómo todo esto pasa. Ok. La relación entre los temblores y la seducción, pues, es algo que se conoce desde un buen tiempo. De hecho, los primeros artículos donde escuchamos de esto es de Plinio el Viejo, cuando habló de la erupción de Pompei en Italia, y también Charles Darwin. Pues estos dos han asociado, en diversa publicación que hicieron, han asociado los temblores con erupción volcánicas. Desde estos entonces, desde las fines de los 90, pues empezamos a obtener evidencia. Pues es una cosa de ver, de visualizar algo y de decir, pues sí, yo creo que sí, el volcán está respondiendo a los temblores. Pero de poder probarlo con datos duros, pues eso empezó en los 90. Pero desde los 90 ya empezamos a tener muchísimos artículos, mucha gente estudiando estas ligas. Y ahorita con el monitoreo que hacemos con los satélites, pues todavía tenemos más evidencia. Como no necesitamos estar físicamente presente a la erupción para saber que hubo una erupción, pues ahorita es un poquito más fácil de ver y cuantificar estas relaciones. ¿Ok? Pues de los estudios que se hicieron hasta la fecha, calcularon que 0.3 a 0.4% de las erupciones volcánicas son provocadas por terremotos. Pues eso es muy poco. Aunque por diferente país, este puede cambiar, este porcentaje puede cambiar hasta de un orden de magnitud. Eso es decir que puede subir hasta 3 y 4% de las erupciones por algunos volcanes o regiones que tienen volcanes como en Chile y en Indonesia. ¿Ok? Y vamos a ver un poquito adelante por qué. Se trata de qué tipo de volcanes. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la diferencia entre si un volcán va a responder a un temblor o no? Pues la diferencia entre los procesos, que sea un proceso de respuesta viscoso. Viscoso es que se puede mover y deformar versus un proceso elástico, que eso es un proceso que la roca no se puede deformar, más bien se va a romper. Pues eso es lo que va a impulsar los cambios de permeabilidad en un volcán. Permeabilidad, pues piensan en un impermeable que ponemos para el agua. Pues aquí cuando hablamos de permeabilidad, hablamos de cómo fácil o cómo difícil es por el gas o las burbujas de escaparse del magma. ¿Ok? Vamos a ver todo esto un poquito más a detalle. Pero para empezar, vamos a primero ver, nos vamos a recordar cómo funcionan los volcanes. Pues eso es una parte de la charla que siempre hago. Pues si han visto una de mis charlas antes, pues seguro van a reconocer el dibujo aquí. Luego vamos a hablar directamente de los efectos de temblor sobre el magma. Y finalmente vamos a terminar la charla hablando del caso del Popocatépetl. Entonces vamos a empezar ahorita para ver cómo funcionan los volcanes. ¿Ok? Recuerden que los volcanes es la manera que la tierra tiene de respirar. ¿Ok? Pues el núcleo de la tierra es muy, muy caliente y es bajo una presión tremenda. Y pues si esta presión y esta temperatura no podrían salir, pues la tierra explotaría. Entonces los volcanes son la manera más eficiente a la tierra de poder hacer escapar este calor y esta presión. Entonces yo siempre, yo digo que los volcanes son el sistema respiratorio de la tierra. Entonces, ¿cómo funciona? Pues primero necesitamos una producción y un almacenamiento de magma. Y eso se hace a grande profundidad. Estamos hablando de profundidad de más de 30 kilómetros. Y luego este manto, esta roca, se debe fusionar para formar una burbuja de magma. ¿No? Entonces vamos a tener la fusión parcial del manto superior de la tierra. Luego estas, estas fusiones, estas burbujas de magma que se, de roca fundida, que se forman, se van a acumular. Y esto se va a acumular en grande profundidad todavía. ¿Ok? Todavía estamos en los 20, 30 kilómetros de profundidad. Esta acumulación de magma va a producir fracción, fracción, fracturación, perdón, de las rocas encajonantes alrededor. Pues estamos empujando, estamos metiendo más material en un, en un volumen ya cerrado. Se va a empezar a fracturar las rocas. ¿Ok? La fracturación de las rocas nos van a dar un tipo de temblor que llamamos tectónico. Pues cuando una roca se rompe, pues vemos es realmente que se rompe así. Y en el sismómetro, pues vamos a ver un señal así, que eso es el ruido de fondo. Y luego cuando se rompe la roca, pues ya aquí tenemos el señal del temblor. ¿Ok? Estos son los primeros señales cuando llamamos, cuando empezamos a ver estos señales que llamamos volcán o tectónico. Ahí podemos decir, ups, tal vez este volcán se está despertando. Luego, cuando las fracturas son suficientes grandes, aunque se van a extender las fracturas, perdón. Y luego va a empezar a subir el magma cuando las fracturas son suficientes grandes. El magma va a empezar a pasar a través de estas fracturas. Ahora, el movimiento del magma a través y del gas a través de estas fracturas va a dar un señal diferente en el sismómetro. Pues pueden ver aquí que al lugar de hacer unas rupturas limpias, pues aquí podemos ver pequeña bolita. Porque el magma es viscoso y se sube, pues imagínate que sube así. Y es por eso que vemos, empezamos a ver estos señales que se llaman tremor. Tremor es uno de los señales, hay muchas, muchas variación o sabor de estos tremor. Pero cuando empezamos a ver estos, cuando empezamos a ver estos, estas pequeñas bolitas en el sismómetro, es cuando los volcanólogos empiezan a decir, ok, se está despertando y en profundidad hay magma que se está moviendo. Pero todavía no podemos hablar si va a tener una erupción o no. Porque se puede que todo se para de un día al otro y no vamos más allá que a este punto. Pero si sí sigue, pues a un momento vamos a llegar a la acumulación de magma, pero esta vez en una cámara magmática más superficial, ¿sí? Y esto ahorita estamos hablando a profundidad de menos de 10 kilómetros, ¿ok? Eso es la zona que llamamos de diferenciación superficial. Aquí es cuando el magma todavía se va a hacer un poquito más viscoso, ¿ok? Pero a partir de aquí tenemos todavía más temblor, más tremor. Y también a partir de este momento, cuando el volcán tiene un cráter abierto, es cuando vamos a empezar a poder medir los gas, que es después de la sismicidad, los gas, la emisión de los gas, es la segunda mejor manera de monitorar una erupción volcánica, un volcán, ¿ok? Entonces, luego cuando el magma empieza a subir en la zona de erupción, que es de menos de 2 kilómetros, a este momento sí ya no se puede, usualmente no hay grande cosa que puede parar la erupción, ya tenemos una erupción eminente y termina en unos días, va a terminar en una erupción. Pues así funciona de manera muy general los volcán, aunque claro que hay diferente tipo de volcán, diferente tipo de magma y todo esto puede cambiar, pero de manera general así funcionan los volcanes. Entonces, ¿qué pasa a los volcán cuando tenemos un temblor? Pues los temblor van a sacudir el magma, ¿ok? Esto de sacudir el magma se llama sloshing, ¿ok? ¿Y qué es sloshing? Pues aquí tengo un video del lago de lava del volcán de Hawaii, de Kiloéa y Hawaii, del año pasado, en 2021, ¿ok? Y aquí es un súper ejemplo de cómo se hace el sloshing. Pues eso es la erupción del 9 de noviembre de 2021 y es el cráter principal del volcán Kiloéa. Pues sloshing es esto, ¿sí? El magma que se está moviendo. Pues aquí no es en relación al temblor, aquí es solo la erupción y la entrada de nuevo magma que hace que el magma hace como estas olas adentro. Pues se pueden imaginar los que viven en México, los que viven en zonas donde hay temblor, pues se pueden imaginar que cuando tenemos un magma así, pues cuando hay un temblor, el magma sí se va a mover así, ¿ok? Y recuerdan que el magma, pues tiene mucho gas adentro. El magma es como cualquier cola o soda que podemos tener aquí, ¿ok? Es un refresco, pues tiene gas adentro. ¿Qué pasa cuando tomamos nuestra botella de refresco y la sacudamos? Pues el gas quiere salir, pues es lo mismo para los volcanes, ¿ok? Entonces, el sloshing que se produce cuando hay un temblor va a producir desgasificación, ¿ok? Pues el sloshing tal cual no va a producir una erupción o una explosión. El sloshing sí va a producir una desgasificación, ¿ok? Pues el gas quiere salir. Ahora, si va a salir de una manera explosiva o tranquila, va a depender de si el gas está capaz de salir o si algo lo está bloqueando y no puede salir y allí la presión sube y explota. Entonces, en estos trabajos de Aguris y de Kennedy, Aguris 2017 y Kennedy y colegas en 2017, hicieron un análisis estadístico de la relación temporal entre grandes sismos, pues tomaron en cuenta los sismos de más de siete en la escala y si hubo una respuesta en erupción volcánicas. Y lo que encontraron ellos es que las ondas sísmicas pueden afectar volcán hasta más de mil kilómetros del epicentro. Pues eso es un buen. Entonces, la respuesta volcánica, pues lo que va a pasar es que, como yo les decía, sacudar el magma va a producir un cambio en la semisión de dióxidos de azufre, ¿ok? Y esto se mide por el instrumento de monitorio del oso, el OMI, ¿ok? Con este podemos ver los cambios de sodos. También cada volcán tiene su sistema de monitorio, pues puede ser que tienen algunos más cercanos, algunos otros tipos de monitorio. Pero lo que estábamos checando aquí, lo que ellos estaban checando, es usando OMI, ver si después de un temblor de siete, pues calcularon rayos y de ver si hay algunas, si el temblor disparó alguna erupción. Y se identificaron una respuesta volcánica. Cuando, lo que calcularon para decir si hubo un efecto, es lo que tomaron como criterio, fue de cuando un volcán emitió más del 20% de lo que emitaba antes, ¿ok? Pues, por ejemplo, si el volcán emitaba mil toneladas de esos dos diarios, pues, si luego después del temblor empezó a emitir mil doscientos, ellos calcularon, ok, este sí fue afectado por el temblor, ¿ok? Y pues, aquí recuerdan que yo les decía, si un volcán responde o no a un temblor, va a depender entre el proceso viscoso o elástico que van a impulsar los cambios de permeabilidad. Y pues, esto está relacionado a la viscosidad, ¿ok? Entonces, regresamos a nuestro ejemplo de la botella de coca. Pues, un proceso viscoso es algo donde la viscosidad es baja, se puede deformar, las burbujas van a poder salir del magma, como cuando destapamos la botella y explota la coca, ¿sí? Un proceso donde no se pueden salir las burbujas. Pues, imagínense cuando el magma es muy espeso, espeso que se parece a masa de galleta. Pues, aquí la imagen a la derecha es masa de galleta, de chocolate chip cookie, galletas de nugget de chocolate. Pues, saben cómo está espeso esto. Si yo la, si pongo una bolita de esto en una pendiente, va a tomar tiempo antes que se fluya abajo. Entonces, imagínense que tengo la misma cantidad de gas en la botella de coca versus en la masa, pues, donde las burbujas van a tener más facilidad de salir es en la botella de coca, porque aquí pasar a través de esta masa, pues, es muy difícil para las burbujas. Entonces, esto a la derecha va a provocar una, una responsa más, una responsa más explosiva. Entonces, lo que encontraron entre 2004 y 2010, ellos vieron 69 sismos arriba de 7, ¿ok? Y estos afectaron a 12 volcanes que, que como se, se empujó su desgasificación después de los sismos. También las respuestas aquí se dan entre una semana y un mes. Entonces, no es una respuesta luego, luego. Aunque como aquí, especialmente la semana, yo creo que tuvimos el temblor a la una de la tarde y a las tres decía, ah, el popo está, está estortando, no es tan rápido el, el efecto, ¿ok? Entonces, lo que, las, las conclusión que ellos encontraron fue que los, los volcán basálticos, ¿ok? Los volcán basálticos es como el ejemplo del video que les enseñé, que son, la lava es como, no es viscosa, no es espesa, es un poquito más líquida, ¿ok? Y estos desgasifican mucho, pues, las burbujas cuando los sacudamos no tienen problemas a salir y realmente, pues, sí puede salir de manera libre. Y ahí, eh, pudieron medir, entre una semana y un mes, pudieron medir un incremento, eh, de más de 20% de las emisiones de, de sulfuro, ¿ok? Mientras, en los volcán basíticos, los que tienen la, el magma más viscoso, más cerca de la masa de galleta, ¿ok? Pues, estos, pues, se, se vio que, al contrario, se disminuyó. Y se disminuyó, ¿por qué? Porque ahí se fractura la, la roca y mucha vez va a tapar el conducto, preveniendo que sale el gas, lo que luego va a producir una explosión. Eso es lo que vemos en nuestro Popocatépetl. Ok, entonces, cuando tenemos una desgasificación abierta, cuando el gas puede salir, pues, lo que vamos a ver en respuesta a un, ah, lo que vamos a ver en respuesta a un temblor es un aumento de la semisión de gas. Mientras, eh, cuando es, eh, un, un, una masa de magma más viscosa, eh, esto va a producir fracturación de la roca, va a probablemente tapar y, eh, hacer que no puede escapar los gas. Y esto nos va a dar una respuesta un poquito más explosiva. Ok. Entonces, la explosión, si hay una explosión o no, va a depender de si las, de si las burbujas de gas se pueden acumular y lograr salir o si no pueden salir del magma y ahí, pues, es como un presto, pues, sube, sube la presión hasta que ya explota. Ahora vamos a hablar de nuestro Popocatépetl, nuestro muy guapo Popocatépetl. Este es una imagen del popo como lo vemos cada día. Eso es muy normal si tienen el chance de ir a dar un paseo al paso de Cortés, pues, así nos los encontramos. Eso es de desgasificación constante. Entonces, Popocatépetl es reconocido en todo el mundo por ser un volcán con cráter abierto. Entonces, usualmente, bueno, lo podemos ver aquí, desgasifica muy bien. Tiene un sistema de desgasificación muy eficiente. Entonces, por esto que no tenemos muy grande explosión. Ok. Pero, de vez a cuando, el popo sí nos hace algunas pequeñas explosiones. Eso es un video de la cámara, de la webcam del CINAPREP, donde podemos ver algunas explosiones. Ahorita, el cambio de color, de blanco hasta casi negro, depende del contenido de ceniza, de roca pulverizada que hay en la pluma. Pues, usualmente, más fuerte es la explosión, más negra, más roca pulverizada vamos a tener en la pluma. Ok. Entonces, se va a ver más oscura. Entonces, ¿qué tipo de erupción hace nuestro Popocatépetl y cómo reacciona a estos temblores? Pues, el popo tiene un magma muy viscoso que se acerca mucho más a la masa de galleta que a la botella de coca. Entonces, el popo hace erupción explosiva. Nunca vamos a ver un río de lava como vemos en Hawaii o en Islandia. Nunca vamos a ver esto del popo. El popo hace erupción explosiva, pero pequeñas. Ok. Pues, la erupción que tiene el popo son las que llamamos estromboliana cuando explota una burbuja de gas o vulcania cuando se tapa la salida, el cráter principal y que luego se destapa. Ok. Pues, eso es vulcania un poquito más fuerte. Pero las dos son muy chiquitas, pues, estromboliana, las columnas emitidas de la explosión son menos de dos kilómetros de altura, mientras vulcaniana son, pueden ir hasta diez, pero muy raro que pasan de diez kilómetros. Ok. Entonces, eso es lo que estamos acostumbrados de ver y es comportamiento normal del popo. Siempre hace una erupción casi cada día. Ok. Es su manera de estar. Es el respira bien, pero de vez a cuando erupa como nosotros, ¿no? Entonces, es eso que hace. Pero, cuando estudiamos los depósitos antiguos del popo, sabemos que el popo catipe tiene el poder de hacer cosas mucho más grandes. Tenemos depósitos del popo, donde sabemos que tuvimos erupción pliniana, ok. Pues, la última de esta erupción pasó hace mil cien años, ok. Las erupciones plinianas tienen más de veinte kilómetros de altura, las plumas que salen de esta erupción. Y hacen depósito de metros y metros de espesor y a kilómetros de distancia de la fuente de emisión, ok. Hay una explosión, en los últimos veintitrés mil años, popo tuvo más o menos seis o siete erupción de este tipo. La más grande, la que llamamos la Tuti Fruti, pasó hace catorce mil años. Y cuando hicieron excavación aquí en el Templo Mayor, en el centro de la ciudad, pues, encontran depósito de esta erupción que son hasta un metro de espesor. Y recuerdan que estamos aquí a la ciudad, a sesenta, setenta kilómetros de distancia del volcán. Entonces, tiene el poder, el popo, de hacer cosas grandes. Entonces, la pregunta aquí, pues, eso es un, unas fotos aquí de unos de los depósitos. La capa que vemos aquí blanca es la Pink Pommies y este, esta capa blanca es la última erupción pliniana que tuvo el popo hace mil cien años, ok. Entonces, la grande pregunta siempre es, Popocatépetl puede pasar, de lo que estamos viendo cada día, de sus pequeñas erupciones vulcanianas trombalianas, de un día al otro, por causa de un temblor, hacernos una erupción pliniana, que eso siempre es la grande. Pues, la respuesta de esto es no, y les voy a explicar por qué. Es que todo está en base al material. Imagínense que para hacer una explosión que va a emitir una columna de veintitrés mil, de veintitrés kilómetros de altura, necesitamos una cantidad de material tremenda debajo del volcán. Entonces, por darle un ejemplo, nuestro volcán Popocatépetl, desde 1994, cuando se despertó, ni ha alcanzado un kilómetro cúbico de material emitido. Entonces, es muy poco. Pero, en la erupción de tipo pliniana, como la que tuvo hace mil cien años, pues, la cantidad de material emitido durante la erupción varía de dos a cinco, y a veces puede ir de seis a siete kilómetros cúbicos. Entonces, eso es mucho material. Y aquí, esta porción que estoy presentando es lo que les decía, que es la porción del trabajo de mi alumno, Carlos Ángeles de la Torre. Y, pues, lo que hizo Carlos fue de calcular esto. Calculamos el volumen de material que sale en una erupción, es aproximadamente un tercero o un seis de la cantidad de magma debajo del volcán. Pues, imagínense, estos reservorios someros que les enseñaba al principio de la charla, pues, no se vacía totalmente durante la erupción. Pues, calculamos que un tercero, un sexto, es lo que está saliendo durante la erupción. Bueno, si asumemos que la cámara magmática es una esfera, y tomamos la ecuación de volumen de una esfera, pues, nos dirá que tomando la erupción actual, pues, tomamos un volumen de punto uno kilómetro cúbico de material emitido, ¿ok? Pues, si se emitió uno, cero punto uno kilómetro cúbico, el uno tercero de esto sería, pues, que abajo necesitamos punto tres kilómetro cúbico de magma debajo del volcán. Es muy poco esto, ¿ok? Pero para hacer una erupción, una erupción clíniana, ¿ok? Pues, aquí necesitamos un volumen arriba mucho más grande. Pues, una cámara magmática de punto cuarenta y dos kilómetros de radio tendrá un volumen de magma abajo de punto treinta y uno kilómetro cúbico. Aquí les estoy haciendo, bueno, no soy yo que hizo eso, es Carlos, pero es un dibujo aquí del modelo de Carlos, donde la base del volcán, más o menos a tres kilómetros de altura, es de diez a doce kilómetros, ¿ok? Esto es como aquí nosotros depictamos el sistema magmático debajo del popo como un sistema de diques, ¿ok? Ahorita, si vemos una erupción, esto es lo que explicaría que hay muy poco volumen de magma que sale, de material que sale. Del otro lado, si tomamos una erupción clíniana, ¿ok? Un volumen de punto dos kilómetro de material emitido, pues, estoy tomando el más chiquito. Recuerda que esto puede ir hasta seis. Un tercero de estos sería, más o menos, sería que abajo necesitamos un seis kilómetro, seis kilómetros cúbicos de magma debajo del volcán. Ahora, eso sí es considerable. Usando este volumen, es una cámara magmática de un radio de 1.5 kilómetros, chicos. Eso es gigante, ¿ok? Tendrá, y para dar un volumen de seis kilómetros. Entonces, a lo que voy aquí es que esto, este tipo, esto sería la relación con el 12 kilómetro del popo y un diámetro de seis kilómetro, sería la relación que deberíamos tener de cámara magmática debajo del volcán para obtener una erupción de tipo clíniana, ¿ok? Y este tipo, esto se puede detectar por sismómetro, ¿ok? Cuando hay un cuerpo de este, de magma, de líquido, debajo de un volcán de este tamaño, se podría, se vería en los, en los sismómetros. Y no tenemos, hasta la fecha, no tenemos evidencia de este cuerpo de este tamaño. Entonces, la respuesta aquí es que no, no se puede, no podemos pasar de un día al otro a hacer una erupción de este tamaño, ¿ok? Porque para producir una cámara magmática de seis kilómetros de diámetro, pues necesitamos bastante tiempo, que no se hace en una semana. ¿Cuánto tiempo se necesita para formar una cámara magmática de este tamaño? Pues es lo que mi Carlos está trabajando ahorita en su doctorado en Alemania. Y pues eso es una foto de, de, de Carlos justo trabajando una de la erupción del popo. Y esto es la ceniza que nos encontramos. Lo que hacemos nosotros es tomamos esta ceniza, la limpiamos y salimos, sacamos todos los pequeños cristales y adentro de los cristales, cuando los cristales crecen adentro de la recámara magmática, atrapan algunas burbujas de magma, que se llama inclusión magmática. Pues aquí en la foto podemos ver que hay dos en este cristal, eso es un cristal del popo. Y estas pequeñas burbujas de magma, pues es como una foto, aunque al punto de vista de la química, de cómo estaba el magma antes de la erupción, y así podemos ver qué, qué cambió, qué pasó para producir esta erupción. Y pues lo que encontró Carlos es que hizo, esto es un depósito de la White Pommes de hace 23.000 años, ¿ok? Y esos son los puntos blancos aquí. También Carlos trabajó la Pink Pommes, la, la, la última erupción pliniana del popo, que hizo erupción hace 1.100 años. Y todos estos puntos nos dan una, cuando analizamos esta inclusión, encontramos que se formaron aquí. Y pues esto tiene una forma de una cámara magmática de más o menos el tamaño que les estaba hablando. Pero cuando analizamos la seclusión en la ceniza de los, de la erupción que tenemos desde 1.900, de 1.994 hasta 2.012, las últimas que tenemos, pues no, chicos, no vemos esta acumulación aquí en baja profundidad. Al contrario, vemos un camino de desgasificación hasta más de 20 kilómetros. Eso es de decir que Popocatépetl, probablemente cuando está haciendo el tipo de actividad que tiene hoy, pues no tiene esta recámara magmática y entonces no tiene el poder de producir una erupción pliniana. Entonces, es que Popocatépetl puede hacer una erupción pliniana, pues sí, pero no hoy. ¿Ok? Probablemente que nuestra generación no vamos a ver esto. Entonces, aquí pensamos, bueno, el grupo con quien yo trabajo, pensamos que el Popo no tiene una cámara magmática somera, no tiene grandes zonas de acumulación, las zonas de acumulación son chiquitas y producen estas pequeñas erupciones de volumen muy pequeño que vemos cada día aquí en nuestro Popo. ¿Ok? Y pues, slushin a Popocatépetl, pues eso es un artículo que estoy trabajando ahorita, pues yo creo que sí podemos ver el slushin en la ceniza, pues cuando tenemos una erupción normal del Popo, como les enseñaba las vulcanianas, pues lo que vemos en la ceniza son realmente pedazos de roca, roca pulverizada, de estas rocas que taparon la salida del volcán. Pero lo que vimos aquí es un ejemplo. Toda la ceniza que tenemos aquí, yo pongo este foto solo porque estaba a la misma escala de la de 2012, pero lo que podemos ver aquí es que en enero de 2008, aquí en marzo tuvimos un sismo de 7.4. De hecho, este sismo en 2012 estuvo seguido por casi una semana donde teníamos todos los días 2, 3 de 5, 6, 2, 3, el sismo de 5, 6 de escala de magnitud. Entonces, toda la ceniza antes de 2012 se ven así, son pedacitos de rocas pulverizadas. ¿Ok? Pues pedazo del domo, tenemos un poquito de vidrio, no es, es pedazo de roca realmente que vemos. Mientras, en mayo de 2012, después del temblor, encontramos la ceniza que llamamos la ceniza blanca. Este, todo lo que ven aquí de blanco es vidrio muy, muy fino, pues hace como espina de muy baja viscosidad que creemos es relacionado al slushin. Entonces, yo creo que popo es un muy buen caso para agregar más datos en estos estudios de si sí o no los volcán tienen respuesta a los temblor. Y esto es una vista un poquito más cerca de este vidrio que les decía. Entonces, para regresar a nuestra pregunta principal, los temblor no causan erupción directamente, causan una desgasificación por mover el magma y luego, si el mag, si el gas puede salir con facilidad, pues vamos a tener un aumento de la desgasificación. Si por una razón se tapa la salida del gas, entonces ahora sí vamos a tener una explosión. Y con eso es todo. Muchas gracias, doctora Julián. Muy interesante. Vamos a dar unos segundos a ver si se animan a hacer preguntas. Las personas que están en la sala de Zoom pueden abrir sus micrófonos, pueden participar directamente y hacer sus comentarios o preguntas a la doctora Julián. Y las personas que nos están viendo en Facebook, bueno, estamos esperando que, ya vamos a leer ahorita, Lynette nos avisa los comentarios que están por ahí en Facebook. Déjeme decirle que el tema está espectacular, está muy, creo que es un tema que está ahorita muy de moda, y sobre todo ahorita con tantas opiniones y controversias que han surgido por este ciclo histórico del temblor del 19 de septiembre. La verdad es súper interesante. Y no, los comentarios pues a veces uno, bueno, mejor no opinar mucho con leer las redes. Pero, doctora, déjeme decirle que me fascina su manera de dar la plática. La verdad es que tiene una energía espectacular, hablando de energía, ¿no? Lynette, si nos comenta si hay algo por allí, algún comentario. Sí, claro que sí, Liz. Bueno, gracias, doctora, por acompañarnos hoy. Como decía Liz, es un tema muy interesante. Yo creo que a todos nos cautivó este día. Y pues vamos a dar paso a los comentarios y algunas preguntas que están en Facebook. Para los participantes en Zoom, también les invitamos, por si gustan, a abrir su micrófono para preguntar. Está completamente libre. Bueno, en Facebook, Marcos Matia nos dice, muy interesante. Carlos Fernández nos dice, saludos, Julie. Carmen Smeldy Paredes, bueno, ya lo traduje y dice, mujer, muy interesante. Muchas gracias. Y luego nos dice, thank you, Martin Jim. Bueno, Diego Martínez Carrillo nos dice, buenos días. Buenos días, Diego. Te invitamos, por si quieres dejar alguna pregunta aquí en la caja de comentarios. Y nuevamente, Marcos Matia nos dice, wow, qué genial, muy, muy buena. La admiro. Muchas gracias. Espérame, ya voy. Así que el usuario dice, ¿cuándo estuvo en Nicaragua? A lo mejor nos puede contar un poquito de los estudios que hizo en Nicaragua, doctora. No sé si. Estuvo en Nicaragua la última vez, creo que fue en 2013. Que fue dentro de un taller que hicimos, es un taller que se organizaba cada dos años por un grupo de Estados Unidos para apoyar los países latinoamericanos que tienen volcán activo, pero no tienen necesariamente recurso para monitorearlos. Entonces, este año, este año, si no me equivoco, fue 2013, se eligió de ir a trabajar a Nicaragua. Y lo que hace es que llevamos especialistas de todas las diferentes áreas de la volcanología, pues tanto de los sismos, de los gas, de la petrologia, del tipo de roca, de realmente todo, del monitoreo por satélite. Pues llevamos expertos en todo el mundo y también llevamos muchos alumnos. Y la idea es de pasar el conocimiento, tratar también los que tenemos dinero de apoyar con equipamiento. Y pues vamos y atacamos algunos volcanes de un país en particular. Antes de Nicaragua fue Costa Rica. Yo no fui a este, yo fui a el de Nicaragua. Y pues ahí trabajamos en el Cero Negro y Masaya y Telica. Ok, también la misma persona nos pregunta, los volcanes de Nicaragua, ¿cuál es el más propenso de erupción? Pues tienes el Masaya que tiene un lago de lava. De hecho, es slushing, seguro se puede ver allá. Pues el Nicaragua tiene mucho, los volcanes de Nicaragua me interesan muchísimo porque sus comportamientos son muy similar al popo, aunque están una fracción del tamaño del popo, son muy chiquitos. Pero también es impresionante porque en Nicaragua no es raro de ver uno en las historias, o sea, cuando estudiamos las erupciones históricas, de ver que más de un volcán nace en erupción al mismo tiempo. Ok, muy interesante. Gracias, doctora. Vamos a continuar con los comentarios y preguntas. Milzu González nos dice, qué interesante, profesora. Hola, Milzu. Octavio Heriberto Rodríguez Tapia nos dice, Buenos días, doctora Yuli. Entonces, ¿qué ocurrió en esa última erupción? ¿De dónde sacó la fuerza para dicha erupción? ¿O es que es una paleocámara magmática? ¿Y qué nos puede decir sobre el basamento y la mesa de Oaxaca según Enrique Santoyo? Atentamente, exalumno. Bueno, no voy a ir hasta el basamiento. Lo que pasa aquí, bueno, aquí debajo de México tenemos una corteza que está muy espesa, pues vamos hasta 50 kilómetros de espesor, pues es muy grueso. Vimos que el promedio de la corteza continental es de alrededor de 15 kilómetros, pero aquí en México vamos hasta 40, 50, hay gente que dicen hasta 55. Entonces, lo que pasa es que para poder producir erupción del tipo primiana, necesitamos tiempo para generar esta aglomeración gigantesca de magma debajo del volcán. Lo que yo creo, y eso es mi idea con la gente con quien trabajo, es que esto pasa cuando el volcán está como durmiendo, que el sistema está cerrado, pero que puede desgastificar de manera tranquila y así liberar la presión, pero poder acumular el magma y así funder la roca y tener un reservorio debajo del volcán hasta que a un momento, pues o que hay suficiente magma o que se destapa o que se tapa, pues ya necesitamos algo externo para producir la erupción de tipo primiana. Ahorita tenemos un sistema, como yo les decía, totalmente abierto, y entonces yo no creo que este tipo de acumulación de magma puede pasar debajo del volcán ahorita, o si puede, pues yo, a mí me gusta pensar, porque recuerdan que Popo es uno de los volcán mejor monitorado del mundo, tanto por parte del CENAPRED, que hacen un trabajo gigantesco, que también de muchas diferentes universidades de aquí de México, pero también de todo el mundo. Entonces, a mí me gusta pensar que si se empezaría a acumular algo de tamaño considerable, se podría ver en todos los sismos que se reportan cada día. Ok, maestra, gracias por la respuesta. Vamos a continuar. Diego Martínez Carrillo dice, es muy interesante la información, gracias por compartir. Octavio Heriberto Rodríguez Tapia nos dice, felicidades a Carlos también. Julio Maciel nos dice, buenos días, felicidades por la exposición, muy interesante el tema. ¿Puede comentar algo sobre el volcán de Colima en relación a los últimos sismos? Yo, fíjate, es buena pregunta esto. No he preguntado, trabajo con el doctor Nick Barley a Colima. Seguro Colima también, porque también Colima tiene sistema abierto. Entonces, yo aquí, como vemos nuestro popo aquí, pues estoy más conectada aquí con el popo. Pero es buena pregunta. Y solo recuérdame, si no me equivoco, eres mi amigo en Facebook. Entonces, recuérdame, y yo voy a preguntar al doctor, al doctor Barley, estoy segura que si Colima igual responde. Y yo lo que creo, aunque nunca lo hemos comprobado, yo creo que el que responde más a los temblores es el chichón. Aunque el chichón es un poquito más lejos, pero recuerdan que el chichón tiene un lago ácido. Entonces, tiene bastante desgasificación y estoy segura que en la química del lago se ve cambio después de un temblor. Ok, muchas gracias. Martín Paredes Poma dice, ¿cuánto tiempo demora un volcán para desarrollar una cámara magmática lo suficientemente grande para producir una erupción pliniana? Bueno, esto es una muy buena pregunta. De hecho, como yo decía, Carlos está trabajando en esto. Hay gente que habla de mes, hay gente que habla de años y hay gente que habla de miles de años. Estos son, de verdad, todo aquí, ahorita, con las técnicas que tenemos, que son más y más avanzadas, pues ya tenemos datos geoquímicos muy, muy detallados. Y ahorita, pues, ¿a dónde vamos con esto? Es justo poner una escala de tiempo en estos procesos. ¿Cuánto tiempo para crecer, para cristalizar los cristales, para fonder la roca? Porque no te imaginas que es tan fácil de fonder un cubo de roca. Ok, doctora, gracias. Bueno, tenemos más preguntas. Espérame, ya voy. Dice, profe, debería tener un canal de YouTube. Todos me dicen esto. Necesito que alguien venga a trabajar conmigo. Esto es la siguiente. Estamos trabajando ahorita sobre cápsula TikTok. Pues a ver si eso luego se gira, pero sí, sobre pequeña pregunta, pues ahorita estamos trabajando en preparar cápsulas y cuando ya tenemos suficiente, pues hacer el lanzamiento y seguir con preguntas de la gente, ¿no? Y agregar cápsulas haciendo esto. Pero sí me falta gente para trabajar esto conmigo. Si alguien les interesa, pues por favor, sí, ponse en contacto conmigo. Perfecto. Ahí está para todos los que nos están viendo. Pónganse en contacto con la doctora Yuli. Igual, si usted quiere compartir por este medio sus redes sociales, adelante, doctora. Marcos Matia nos dice, quisiera preguntar si en el pasado las erupciones eran más fuertes. Relaciones a esta era desde Perú. Bueno, ahí no entendí muy bien, pero bueno, esa es su pregunta. Si en el pasado las erupciones eran más fuertes. Tenemos tendencia de pensar esto, pero porque la vida humana es muy corta. Entonces, yo diría que no, no eran más fuertes. Solo es que pensamos eso porque ahorita mismo no hemos visto una. Pero hemos vivido cuántos años, nada, en comparación a la historia de la Tierra. Entonces, yo digo que no, solo que no nos ha tocado. Ok, perfecto. Octavio nos dice, ¿cómo podemos adquirir su libro? Ah, mi libro. El libro, aquí en México, está la librería francés en Plaza Insurgentes. Porque está en francés el libro. Está, yo escuché gente que lo vieron en francés en Amazon. Pero, si se meten en mi página de Facebook, usé una liga porque está traducido, de hecho, está traducido en muchos idiomas, en chino. Y también ahorita en inglés, la pre-venta ha empezado en inglés. Y pues, estoy en espera de saber qué está pasando para la versión española. Perfecto. Bueno, doctora, pues, por el momento los comentarios y preguntas de Facebook se han terminado. Si surgiera algún otro, pues, no sé si... Hay una en Zoom. Ajá, en Zoom. Voy a pasar el micrófono a Liz para que ella pueda leerla. Gracias, doctora. Muchas gracias por todos sus comentarios, todas las personas que nos siguen en Facebook. Bueno, doctora, tiene muchas personas que admiran su trabajo. Así que, bueno, le va a salir más trabajo para que pueda atender las redes. Pero eso es bonito porque sus alumnos la admiran y escriben muy bonito de usted. Y la manera como explica, espectacular. Arturo Ortiz, de las personas que están en Zoom, dice, felicidades, Yuli. Excelente plática. Gracias, Arturo. Paxi dice, felicidades, doctora, Yuli. El tema fue muy interesante. Le envía un gran abrazo. Lili Nava pregunta, ¿cómo se determinan los colores para evacuar la población que está junto al volcán? Los colores van por el radio de evacuación. Entonces, yo les invito ahí, de hecho, para, porque es un poco complicado de explicar si no tenemos la imagen con nosotros. Pero yo les invito a visitar la página de monitoreo del Popocatepet de Cenapred. Solo ponen Cenapred y Popocatepet y tienen, bueno, ahí pueden acceder a las webcams. Entonces, podemos ver casi siempre las imágenes del volcán. También hacen reporte, cada día a las 11, hacen reporte de la actividad de las últimas 24 horas. Entonces, ahí pueden, hay un montón de informaciones. Es algo, realmente, yo les digo, Cenapred hacen un trabajo extraordinario, tanto en monitorear, pero también a divulgar esta información a la población. Y ahí, de hecho, está la mapa de peligro, de riesgo del volcán, con sus colores. Y está súper bien explicado los diferentes semáforos que tenemos. Excelente, muchas gracias, Lili Nava, le dice que un excelente trabajo y que muchas gracias por su respuesta. Y bueno, nuestro usuario de Facebook que tiene el nombre de Espérame, ya voy, se llama Yasuari y dice que estaría interesado y súper encantado de trabajar con usted, con las cápsulas de TikTok, pero no es de México. Bueno, Yasuari, ponte en contacto con la doctora por las redes, aprovecha en Facebook. Uy, hoy en día la tecnología nos permite trabajar a distancia, así que no hay límite. Exacto, nada que no podemos hacer con Zoom. No, con Zoom, con Facebook, con todas las redes, así que ponte en contacto con la doctora y aprovecha esta gran oportunidad. O sea, que es una gran experiencia aprender de una persona como usted, o sea, para todos los chicos aprovechen, no pierdan esta oportunidad. Bueno, doctora, súper encantada. Nada mejor hoy para celebrar el día de la divulgación científica que con este tema y con usted, una doctora, una persona, bueno, espectacular su tema y su energía. Así que, de parte del comité organizador, o de, sí, pues de las que estamos trabajando en esta iniciativa de educación y divulgación, le hacemos entrega de este reconocimiento, por haber participado como ponente con el tema, ¿Cómo los temblores afectan los volcanes? Llevado a cabo el día 28 de septiembre del 2022. Y aprovechamos que todavía no cerramos la sesión porque María Inés acaba de comentar, excelente charla para una persona ajena a la geología, muchas felicidades. Entonces, las posibilidades de que hay, entonces, perdón, las posibilidades que hay que un terremoto provoque una erupción volcánica son bajas. Son bajas, bueno, que en el caso del popo casi siempre hay una respuesta. Vamos a tener una aumentación de desgasificación y usualmente vamos a tener algunas pequeñas explosiones, pero son pequeñas. Las probabilidades de tener una erupción quiniana y nuestro tiempo de vida son muy, muy, muy bajas. A menos que hay algo que no entendemos todavía, ¿sabes? Pasa cosas y así aprendemos, ¿no? Muy interesante. Bueno, y ya un último comentario. Juan Jesús pregunta que cuál es su usuario en Facebook para seguirla. ¿Cómo la pueden encontrar? Es mi nombre. Solo ponen Julio Berge y en México me van a encontrar, van a reconocer la foto. Perfecto, chicos. A ponerse en contacto con la doctora. No pierdan esta oportunidad. Y bueno. Perdón, Instagram y Twitter estoy como Volcano Loca. Ah, perfecto. Pues es así. Y para los que están en México, el domingo 9 de octubre voy a presentar una charla y voy a tener un pequeño regalo y voy a tener una pequeña demostración a la Feria del Libro del Poli. Entonces, pues vienen a verme y voy a estar muy contenta de verlos. Doctora, compártale esa información al INET para publicarla en la página del Facebook de Geolatinas. Claro. Y así muchas de las personas que están por acá comentando, pues de repente no pierden el contacto. Igual vamos a compartir su usuario al rato que lo ubiquemos en las redes para que sea mucho más fácil. Todavía siguen los comentarios, me encanta esto. Marco Ramírez dice, ¿a dónde nos podemos comunicar con usted, doctora? Si se puede. Sí, sí, se puede. Mi correo electrónico es mi nombre, robergejuli arroba gmail punto com. Pero también lo más fácil y lo que, porque son el teléfono cada rato, es Facebook. Pues me mandan mensaje en Facebook, me escriben en Facebook y usualmente estoy bien atenta en Facebook o Instagram o Twitter. Y si, yo sé que no les estoy usando lo suficiente estos medios, pero a ver si esta amiga me contacta y que activo eso un poquito más. Perfecto. Un último comentario de Gustavo Adolfo. Desde Colombia le envía un saludo y dice que fue una excelente plática. Y bueno, con esto nos despedimos. Me encantó, un día espectacular, nada mejor para celebrar este día. Y le dejamos nuestras redes para que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Van a encontrar este video, así que lo pueden compartir, lo pueden volver a ver. Ya más tardar para el lunes ya está en el canal. Igual se lo vamos a compartir, doctora, para que luego usted lo comparta también en su Facebook. Sí, claro. Y allí van a encontrar todos los geoseminarios que ya vamos a cumplir un año desde que iniciamos con este proyecto de temas variados en el área de las geosciencias, ciencias de la Tierra y planetaria. Y bueno, nuestras redes pueden estar al pendiente que también vamos a apoyar a la doctora para hacerle réplica a su contenido. Muchas gracias por la atención que nos prestaron. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Nos vemos. Muchas gracias. Bye. 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 Bye.